¿Estás muerto? Me pongo en helicóptero, yo no sé, uff, torreta en helicóptero Yo voy en la torreta izquierda Mira, mira eso huevon, que asco Mira, y se baja Nos traicionó este hijo de puta No huevon, que asco nos bajó Que mal parido nos traicionó Nos dejó, nos dejó en campo enemigo Hijo de puta Yo he perdido, mateo a uno Vamos a ayudar al tanque Mira Hijo de puta, volaron a ese otro malparido en pedazos Mira, 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 uno a la derecha Míralo, míralo, míralo WTF, por qué no lo vi? Traga plomo, hijueputa Ay, ala ¿Quién me está disparando acá? Daño crítico, what the hell? Abajate, abajate, abajate Mira Ay, era un tanque, huevon No, no, no後 No, 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 no Carnaby I euros I U G E H E I U E A B O V que plomera tan hijueputa la que hay ya adelante marica me voy, me voy por aca, me voy por aca es marica un tanque que asco pero que carajo sera eso oh my fucking god estoy ciego como un topo no, en serio, pero no, ok es marica un tanque que asco pero que carajo sera eso oh my fucking god estoy ciego como un topo cambia patrulla ahi esta ahi esta ya lo va a poner esta verga privada vamos a volar bala como un hijueputa esta mierda voy a utilizar el stinker ya esta porque no me sigue deja de correr malparide que te escuche deja de correr hijo yo lo estoy corriendo huevo con que se camina aca? con él? con él? no no con él corre huevo que agachas tengo miedo me mataron por la espalda por la espalda? si huevo que asco ya lo mato que asco solo me iba a aparecer con ustedes mate a uno bueno 7 eliminaciones que asco aún sigue en el techo? si ahí sigue en el techo se medio asoma ahí se lo marque ahí se lo marque esa perra donde esta? sigue en el techo sal, vete por atras, por ahi enfrente a tu izquierda, mas adelante ahí esta el otro WTF había una granada ahí ya mate a uno pues va a andar pero bueno el coja mas y a tu izquierda mas adelante esta el otro la faña de una granada ahí no 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 esos estaban cambiando en ese punto huevo si yo mire como a 3 ahi marica mentira y yo como que WTF se voló la pared no 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 hasta blanca es donde la están atacando no como que cuando te disparan pero blanca por eso? es donde esta están detectando cuando se escucha el bipido se están detectando con el lanzacohete anti rastreo digo de rastreador anti..'" jajaja A 5 Alexo, ven ayúdeme Se subió aquí uno Aquí debe se va Ahí está Ahí estamos O sea, se volvió a cerrar Si, si, si WTF Ah, mira De este lado, de este lado Alexo, de este, de este De este, de este, de este, de este De los dos lados, WTF No hay nadie ahí Mírala, ahí está Está esperando que se abriera la otra Mírala, mírala No mames No mames Que asco El, el otro Espera, si logro llegar Espera, si logro llegar El, el de El de este lado, el de aquí El de aquí, estaba así WTF Jajaja Jajaja Buen trabajo, WU ¿Qué? Ay, maldito Ali de mierda Jajaja Buen trabajo, WU Jajaja Ah, este es un aliado, LOL Jajaja Jajaja Se está cayendo toda esta mierda, WU Jajaja Jajaja Le dio el helicópter, WU Jajaja 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 No les canso a verlos, Wред ¿Cómo, cómo, ese tipo que estaba ahí ... Hay manes que le empiezan a disparar a uno desde antes de que, desde antes de que uno salga Miren, miren, si ve como... Como tumbó el helicóptero, si ve como tumbó el helicóptero Si, el jet huevo, me pasó allí ¿Quieres ver que me gane? ¿Quieres verme el paquete? No, que asco No, no, pero en la mitad Está mierda No, no, no Tres huellas para matar a una huevo Aquí hay que cuidar también, ya se metieron por acá abajo ¿Dónde estás? Está atrás, usted, venga Aquí hay que cuidar, mire, mire, mire Eso es eso, ve, ve, ve De este lado también, marica De este lado hay otra escalera Ya Rafa, rafa, rafa Dale, dale Ahí me está volando Entrale, entrale, entrale Ya quedo vacío ahí abajo Viene al hijo de puta de aliguo en segundo lugar Me pelaron como puertorres que viene el primero Está ahí, hijo de puta parmeando ese cara de verga Ay, Dios, pero es que no dejan llegar, huevo Están allí arriba Es que están... Nos toca atacar, huevo No, nos tenemos que vengar Usted se acuerda de la película y que la roca Sí De la escena donde están los tipos que salen de la alcantarilla Y todos esos putas del segundo piso los revientan a plomo Sí, sí, sí ¡Ah, sí, sí! ¡Maricurosa ley! Me dieron la M9 ¿O es que no me están dejando jugar? No me dejo, huevo Ya me dejo con decoración El hijo de puta de un cáncer 1016 ¿Quién se murió? Se murió un... ...que, no sé, no sé, alguien Sijue de puta Que juegan con la nariz ¡Pula! Metí Me tiró la granada en el ojo Mate a su hijo de puta ¿o lo matamos? Deme balas, hijo de puta Usted es un asco, usted es un cancer Nah, que asco Alex, usted... Párate, útil de mierda Bueno, la próxima vez que se muera, aparezca... ¿Cómo es que se llama? Aparezca... Mira, no maté a ninguno, what the fuck Que asco, marica, es que yo medio me asomo y me revientan Mira, somos el top 1, 2 y 3 What the fuck Así, así, así de bien estamos O sea, está del asco el equipo con el todo en general Ya perdimos Somos un asco, bueno Somos el top 1, 2 y 3 del equipo Felicitaciones Ay, Dios Tan asqueroso era nuestro equipo, no entiendo Sí, sí, doña, unas tortillitas con quesito, por favor Ok, esto es todo Que tengo igual los altavoces activas Y la P.E.S. en que momento quedo en primer lugar ¿Quién? Yo Mira, hice más puntos Tirando botiquines malparidos Se la paso marcando enemigos, wey Ahorita No me tardé unos 20 minutos, wey 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 No me tardé unos 20 minutos, wey